Oh mujer fuerte y guerrera, hija mía muy amada, valiente mujer, hermosa y tierna palomita, señora mía, te has esforzado y trabajado valientemente. Has vencido, has hecho como tu madre, Sihuacua, oh, lastre, has peleado valientemente, has usado el copal y el maíz como valiente y esforzado. ¡Gracias! 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 y nos han acompañado por favor de bies Agradecemos el permiso aquí en la protección al rumbo oriente, rumbo del conocimiento de la luz. Casa de Kenzakoa, ¡Lanzan pa' CEP! Agradecemos el permiso otorgado a los guardiales del rumbo poniente, rumbo de la transformación, la transmutación, rumbo de las mujeres que se acompañan a dar a luz. Casa de CEP! Agradecemos el permiso otorgado a los guardiales del rumbo norte, rumbo del espejo meante, de la actitud, del reposo, de la conciencia. ¿A dónde hemos de ir cuando nuestro cuerpo sea desgarrado? A mi clan, a la casa de Tezcatlipoca, ¡Mitlan pa' CEP! Agradecemos el permiso otorgado a los guardiales del rumbo sur a los guardiales del rumbo norte, rumbo de la fuerza de la voluntad. ¡Wistom pa' CEP! Veneramos, reverenciamos y agradecemos a nuestro Padre y Madre Sol por la energía, el sustento, la guía y la protección. Gracias por un buen día, gracias por permitirnos sorprender esta danza. ¡Initxpansintli, omeyócar, initxpansintli, totatxin zona, totatxin ihuica, y valdemu guana, muy boyatxin, porque en agua que huevute. ¡Inhuica, ma' cuile! Veneramos, reverenciamos y agradecemos a nuestra madre Padre tierra por el alimento, el sustento, la guía y la protección. Gracias por permitirnos caminar en esta superficie de bendiciones. Gracias por el alimento, gracias por el sustento. Hoy, Madre tierra, tú nos das el alimento, pero llegará nuestra hora, llegará nuestro momento, en el que hemos de retornar a ti y nos hemos de convertir en tu alimento para así llegar a nuestra eterna morada, donde yacen nuestros antepasados, donde yacen nuestros abuelos, quienes reciban esta ofrenda, en el calor, con luz, y con calidez, para todos nuestros muertos. ¡Lalquipacampa! ¡Chicuase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!